En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Padres de familia expresaron su satisfacción por el regreso de los maestros de la CENTE a las aulas, tras 54 días de paro, a fin de que sus hijos cursan el nivel básico o puedan continuar sus estudios. Yo opino que está bien para que los niños sigan con su educación, porque ahorita las cosas están bien difíciles, la mera verdad ahorita. Otros hicieron un llamado a los docentes para que reflexionen su respeto a las prácticas que realizan. Que se pongan a trabajar como debe de ser y que le echen ganas y ya no anden haciendo sus paros, pues patrón, porque también la gente que anda trabajando también se molesta por lo mismo, porque no los dejan pasar. Maestros de la CENTE dijeron que la suspensión de clases fue escalonada porque las afectaciones de los alumnos no fueron mayores y reiniciaron labores ante fin de ciclo. Es algo que no deberíamos dejar de en ningún momento, nuestro servicio, nuestro trabajo, eso requiere que estemos al pendiente de todas las actividades escolares. Padres de familia aseguran que sus hijos no se rezagaron en las escuelas donde no se paralizaron labores. Realmente se refleja mucho en el avance de mis hijos, yo realmente he visto mucho avance en ellos porque no suspenden. Maestros del ala institucional de la CENTE calificaron como irresponsables de las acciones de sus compañeros del ala democrática. Jamás hemos parado, pero sí vemos con tristeza la gran cantidad de maestros que paran, que dejan de trabajar, y es una manera irresponsable, pienso yo. En algunos planteles, la semana que entra se clausura el ciclo escolar 2012-2013, es evidente que no será posible recuperar las clases pérdidas. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.